Aleluya Comer en la mesa del Señor Amén ¿Está escuchándose? Así son las cosas ¿No quiere sentarse en la mesa del Señor porque ya comió en junio? Bueno Pero no le recomiendo Mejor es que cada vez que esté en la mesa del Señor Usted está presente como el Señor Jesús Así como los doce apóstoles estaban ahí comiendo Comieron la Pascua y después comió la cena Judas no comió la cena Salió antes de que Jesús Reparta la cena Entonces que Jesús no tiene vida eterna La vida dice que come su carne y bebe su sangre ¿Tiene vida? No dice alguno nomás, no Pecaste y tomaste sed y moriste Te vas a la vida eterna, te aduermes ¿Para qué va a estar este latín? Me está picando, está dando para ejemplo Mejor me lo llevo para arriba La paga el pecado de muerte, dice la vida Que vive Pero se salva Así de sencillo, se llega a salvar Porque la vida dice que la disciplina es para No para que si usted se pierda No sea condenado con el mundo Sino para que sea salvo ¿Ya? El caber que no pasa cena Pues ese sí está Judas no pasó cena Y lo vendió al Señor Jesucristo Unos comían vida y el otro comió muerte Mientras que uno estaba recibiendo la vida eterna con Jesús El otro estaba recibiendo plata para entregar a Jesucristo Y quien es interesado que lo entrega a Jesús El diablo Así es así ¿Cómo va a ir a la vida eterna? No puede Pues Judas no pasó cena Él no ha pasado cena Lea la Biblia Bienvenidos todos los que vinieron de diferentes lugares Que Dios los bendiga Y cada vez visiten ustedes por acá ¿Ya? No los visitan por acá Yo los voy a visitar por allá Gloria al Señor Aleluya Entonces este Vamos a Hay enfermos No hay ¿No? No hay ni enfermos O sea Levanten la mano si hay enfermos Así que Dios No hay No hay ¿Y para qué orar por enfermos? Porque no hay Entonces aquí se va a quedar haciendo la oración de fe El nombre de Dios Este Sandoval ya Levante su mano para Dios Levante agua, ropa, fe de vestir Y hacemos la oración de fe Comienza a decir gloria Gloria a Dios